Fuimos armados para vivir en su palabra Bueno, continuamos esta noche con nuestro curso Esta es la penúltima sesión acerca de este curso de la santidad de Dios en personas comunes o en personas ordinarias Al fin de cuentas, nuestro Dios nos dijo, sed santos porque yo soy santo De manera que esa santidad que Él exhibe, esa santidad que a Él lo caracteriza La santidad que le da color a cada uno de sus atributos Es una santidad que Él quisiera poder pasar de alguna manera A aquellos de nosotros que no somos santos pero a quienes Él está santificando La santidad con la que Él creó Adán y que Adán perdió Es la santidad que Él está tratando de crear en nosotros Vía la redención que compró su Hijo el verdadero santo hecho hombre La noche de hoy vamos a estar cubriendo un tema Que en inglés el autor le ha titulado Abide, abide and obey Permaneced y obedeced Y la razón por la que el autor lo ha puesto de esta manera es porque existe una tensión En la mente de muchos porque honestamente en la palabra no hay una tensión Nosotros creamos la tensión entre no solamente este concepto sino entre muchos conceptos En una ocasión le preguntaron a Spurgeon que como él trataba de reconciliar Lo que era la soberanía de Dios en la elección Y la responsabilidad del hombre de tener que buscar a Dios Y él dice yo no tengo que reconciliar eso Porque yo no tengo que reconciliar a cosas que ya son amigas En otras palabras en la mente de Dios hay una responsabilidad humana Y hay una soberanía de Dios que en su mente están perfectamente reconciliadas Y Spurgeon decía yo no necesito reconciliar eso Yo lo que necesito es creer lo que Dios ha revelado De esa misma manera a lo que el autor está tratando de comunicarnos Es que hay una idea de que tú tienes que permanecer en Cristo Y que cuando tú permaneces tú eres santificado Y al mismo tiempo hay una idea de que tú tienes que obedecer a Cristo Y cuando tú obedeces tú eres santificado Entonces la santificación dicho de alguna manera Es un asunto de permanencia en Cristo Y Cristo comienza antes de hablarnos de la obediencia En el mismo capítulo es interesante El Señor lo tiene tan perfectamente reconciliado Que pone estas dos ideas No son capítulos distintos, la pone en un solo capítulo En sus propios labios Entonces antes del Señor hablarnos de la obediencia Él básicamente nos habla de la necesidad de permanecer Y nos dice que nosotros somos los pámpanos Somos las ramas, él es la vid Y que en realidad lo que yo necesito es permanecer en la vid De tal forma que de la misma manera Que las ramas están ahí pegadas de un árbol Y mientras ellas permanezcan pegadas del árbol Ellas irán creciendo y fructificando De esa misma manera el Señor comienza ilustrando De qué manera se da la santificación en nosotros Pero en el mismo capítulo En la misma ilustración de la vid Y de las ramas me dice Pero a ti te toca obedecer Entonces aquí está la primera enseñanza De ese capítulo 15 Versículo 5 en Juan Yo soy la vid, vosotros los sarmientos O los pámpanos El que permanece en mí Y yo en él Ese da mucho fruto Porque separados de mí nada podéis hacer Primer concepto claro Indiscutible Si tú permaneces en la vid No va a tener problema Tú va a dar frutos Y de hecho Él lo deja más claramente establecido Si te despegas de mí No tiene nada de fruto Y llevar frutos Es sinónimo con santificación Él nos deja absolutamente claro Que a menos que yo esté conectado con él No va a haber fructificación en mi vida Él es la pieza clave Determinante Determinante Única Sui generis Vital Imprescindible Pero él sigue su enseñanza Con la misma ilustración Y nos deja ver Algunas cosas Pero antes de eso Varios conceptos importantes Cuando tú estás buscando la santidad Más que buscar una cosa Tú estás buscando una persona Y si yo no lo veo así Yo voy a estar buscando una cosa pragmática O una cosa que se trata Básicamente de obediencias A leyes De una forma seca Árida Una especie de letra muerta De eso no es que se trata Nosotros estamos buscando a una persona Sed santos porque mi ley es santa Eso no es lo que él dice Aunque eso es verdad Pero lo que él dice Lo que él dice es Sed santo porque yo La persona Yo soy santo De forma tal que yo necesito Buscar más al santo Que a la santidad Cuando busco más al santo Estoy buscando esa cualidad Que a él lo caracteriza Y lo estoy buscando De una manera indirecta De una manera que se va a dar De forma natural en mí Y de una forma mucho menos Trabajosa o laboriosa Entonces cuando tú corres Tras la santidad Realmente tú Si lo haces como la Biblia manda Estás corriendo tras Dios Él es la representación De la santidad Es como si él fuera Y lo es La fuente de luz Y tú estás en oscuridad Si tú quieres luz Tú no necesitas ir Detrás de una luz Tú necesitas ir detrás De una persona Que irradia luz Entonces esos son Conceptos importantes Antes de comenzar A desglosar un poco La permanencia Y la obediencia En una misma ilustración El otro concepto Que es vital Es que la santificación Depiende De una unión inicial Y luego de una comunión Subsiguiente Cuando alguien No cree en Cristo Él no está Unido a él Él está despegado Separado de él En el momento En el momento En que yo Me convierto Dios me convierte En el momento En que yo nazco De nuevo En ese momento Por primera vez La palabra de Dios Se refiere a mí Como que estoy En Cristo Estoy unido a él Esa unión Que se da De manera inicial Es irrevocable Es incambiable Es inalterable Ni la muerte Ni la vida Ni los ángeles Ni los poderes Ni el presente Ni el futuro Ni ninguna otra cosa creada Nos podrá separar Del amor de Dios Que es en Cristo Jesús De manera que yo necesito Entender eso Está el concepto De lo que es La perseverancia De los santos O la La no pérdida De la salvación O dicho de otra manera La seguridad eterna Del creyente Si verdaderamente Ha nacido De nuevo Eso es una unión Que nadie La puede deshacer No la puede Ni siquiera Debilitar No la puede Alterar En lo más mínimo Y yo estoy Haciendo ese énfasis Porque la comunión Si es alterable Si es debilitable Si pudiéramos decir Y yo necesito Entender ambas cosas Porque a veces Pensamos Que una cosa Garantiza La otra Y realmente Y realmente no es así Como lo vamos a tratar De ver En la palabra De Dios Entonces la unión Es irrevocable No la puedes debilitar No la puedes cambiar Nada lo va a alterar Aun cuando yo Esté en un momento De De pecado Mi unión Es sólida En Cristo Pero la comunión Puede ser alterada Y puede ser alterada Por el pecado O puede ser Débil No debilitada Sino que nunca fue fuerte Débil Porque después de mi unión Yo no hice uso De las cosas Que Dios Prescribe En su palabra Como lo vamos a ver Un poco más adelante Para yo cultivar Mi comunión Con Él Entonces El día que Él me une A la vid Yo no tengo una comunión Fuerte con Él Porque yo ni siquiera He comenzado a ser santificado Pero tengo una unión Y la unión es fuerte Y es lo más fuerte Que va a ser Por el resto de la eternidad En gloria De esa unión No va a ser más fuerte Que ahora Porque yo estoy Estoy en Cristo ahora Y estaré en Cristo En la eternidad Pero la comunión Es distinta La comunión Es lo que Adán pierde La comunión es Lo que Adán Tuvo De una manera íntima Y es lo que Él pierde Cuando Dios Lo expulsa Del jardín Del Edén Es la comunión Que Dios Ha estado tratando De restaurar Con el hombre Cuando promete A su Hijo Cuando nos envía A su Hijo Cuando en un principio Restauró Esa comunión Por medio Por medio De un sacerdote Que ofrecía Los sacrificios Pero que esa No era la manera Como Dios La quería Y entonces Eventualmente Nos envía A su Hijo Que establece El puente Y todavía Esa no es la manera Como él la quiere Él nos quiere Como Adán Estuvo Cara a cara Con él En la íntima Comunión Separado Del pecado Dios En los huesos Cuando la salvación Salmista Yo necesito A Cristo El daño De un sacerdote Y otro De un sacerdote Un poco Un poco Más frío Dios está arriba Diciendo No es de esa manera Es todo Parte de un mismo Pastel Y todo Responde A un mismo Obrar Y no lo puede Separar Entonces Ahorita Hablamos La soberanía De Dios La responsabilidad Del hombre No me la separe Dios no la separa Están ahí Romanos 10 ¿Cómo han de Creer Si no hay quien Le predica ¿Qué es eso? ¿Y cómo le van a predicar Si no hay quien Le envíe? ¿De qué está hablando? De lo que A nosotros Nos toca hacer Sin embargo El mismo romano En el capítulo 9 8 o 9 Está diciendo Ey Yo soy quien elijo Desde toda la eternidad Y Dios dice No la separe Eso no están Irreconciliadas Menciono eso Como introducción Porque Esto es como Ha sido enfatizado En la santificación A veces Esto de la comunión O la obediencia O la búsqueda De la santidad ¿Qué más importante? Plantea el autor En su libro La búsqueda De la santidad O la búsqueda De la comunión Entonces él dice Bueno en el mundo Cristiano Hay dos grupos Hay un grupo Que dice No comunión Y si lleva Eso a un extremo Ahí fue donde Los monjes Se fueron Los monjes Que se retiraron Dieron No yo no voy a hacer Nada en la sociedad No tengo nada Lo importante La meditación Y la contemplación Y se buscaron Un monasterio Y ahí se encerraron Y se pasaron años Contemplando Y meditando Sobre la palabra Se llevaron la verdad Para los monasterios En un momento Donde había Mucha persecución Y parte De los manuscritos Y antiguos Copias de la Biblia Sobrevivieron Gracias a Dios Por los monasterios Entonces ese grupo Quizás Represente Una forma extrema Pero en las iglesias Hay gente Más contemplativas Que otros Esa es la realidad Entonces a veces Los que están dados En esa dirección Piensan que la comunión Es lo más importante Y hay otros Que dicen no, no, no Es la obediencia Entonces el grupo uno Piensa que el grupo dos Que habla de obediencia Es legalista Porque está enfatizando Las reglas Y la ley de Dios Y el grupo dos Que piensa más En lo que es La obediencia El obedecer Piensa que el grupo uno No, yo creo que tiene Un mombo-jombo Ahí subjetivo De cómo es que se medita Y se contempla Y se tiene este tiempo especial Y aparte con Dios La pregunta al final es ¿Qué dice la Biblia? ¿Tengo comunión? ¿Tengo obediencia? ¿Una es más importante Que la otra? Y cuando tú ves la Biblia No hay separación De una de la otra Ni siquiera En un mismo capítulo En una misma ilustración Es más Cristo coge Los dos conceptos Y lo une En un solo versículo Para que nosotros Lo podamos ver De manera que Mira esto Permanecer en mí Y yo en vosotros Eso es comunión Juan 15, 5 Yo todavía no he llegado Donde El versículo clave Obediencia El que permanece en mí Y yo en él Ese da Mucho fruto Ok No pudiéramos decir Bueno, por ahí en obediencia Esos son los frutos Sí, es verdad Pero al final Lo fruto Quien lo produce Es Dios Lo cual también es verdad Pero Cristo comienza En la ilustración A llevarme Donde él quiere llevarme Para que yo pueda ver La conexión Entre una y otra Pero la clave Parece que es Permanecer Es como la palabra clave El concepto clave La pregunta Yo tengo que hacerme O hacerle a la palabra O hacerle a Cristo ¿Cómo yo permanezco? Él es la vid Yo soy uno de los pámpanos Si yo estoy en él Yo puedo Fructificar Lo que implica Ser santificado ¿Cómo permanezco, Señor? Y él me responde eso Mira cuál es la respuesta Si guardáis mis mandamientos Esa es la obediencia Permaneceréis en mi amor Ahí está la permanencia Así como yo he guardado Los mandamientos De mi Padre Ahí está la obediencia Y permanezco en su amor Ahí está la permanencia En un solo versículo Cristo me unió Y me dice No separe esas dos ideas Si guardáis mis mandamientos Yo tengo mandamientos Reglas que seguir Si tú lo guardas Permaneces Tú permaneces En mi amor Y él entonces nos dice Yo no lo hice diferente Así como yo he guardado Los mandamientos De mi Padre Y permanezco en su amor Él no los separó D.A. Carson Hablando sobre este Versículo Comentando Dice Dios permanece Entre nosotros Y en su gente O pueblo Al renovarnos Con su vida Con su espíritu Y haciéndonos Conocer Su presencia En nosotros Y entre nosotros Nosotros Permanecemos en él Al obedecer Sus mandamientos Entonces ahí están Los dos conceptos Integrados Dios permanece Con nosotros Con su vida En medio de nosotros Dentro de nosotros Y nosotros Permanecemos en él Al obedecer Sus mandamientos Que es exactamente Lo que Cristo dice Si guardáis mis mandamientos Permaneceréis en mi amor Entonces Dios Nos resuelve La tensión Entre ambas ideas Lo cual es muy bueno Verlo Y quiero ahora Ilustrar A través de El mismo apóstol Juan Pero en su primera carta Ya años después Cuando él tuvo Más tiempo De reflexionar Sobre estas ideas Como él siguió Enfatizando Lo que su evangelio También dice Hay una no separación Hay un no divorcio Entre permanencia Y obediencia Obedecemos Al permanecer Y permanecemos Obedeciendo Primero Juan 2.6 El que dice Que permanece En él Debe andar Como él anduvo Ahorita vamos a ver Como él anduvo El que dice Que permanece En él Ah no Yo estoy permaneciendo Bueno pues enséñame Si tú dices Que estás permaneciendo En él Se supone Que tú estás andando Como él anduvo Y luego vamos a ver Entonces como él anduvo Vamos a seguir viendo El mismo concepto A través de Primera de Juan En Primera de Juan 3.6 Todo el que permanece En él No peca Vamos a explicar eso Un poquito Todo el que peca Ni le ha visto Ni le ha conocido Wow Un poco radical eso Todo el que permanece En él No peca Antes de entrar Al no peca Notemos la idea De permanencia Y obediencia Todo el que permanece En él No peca Cuando tú leas Primera de Juan Entero Recuerden que estuvimos Predicando a través De Primera de Juan Dedicamos unos Veinticuatro Veinticinco Sermones A Primera de Juan La idea de Juan No es que No pecamos Nunca Porque en la misma Carta Él dice Que si decimos Que no hay pecado Nosotros mentimos O sea que yo tengo Que unir los conceptos Y ver toda su carta Lo que Juan Si está enfatizando Es que el que Permanece En él El que dice Que permanece En él No hace del pecado Su práctica Él peca Pero es lo que No vive Es en el pecado De una manera Esta es mi práctica Y yo lo hago hoy Y vuelvo y hago lo mismo Y hago lo mismo Y lo hago en tres meses Y lo hago en seis meses Y lo hago un año Y dos años después Estoy en el mismo pecado Juan dice No así eso Así no será El que guarda Sus mandamientos Permanece en él Nota la unión Ahora no en el Evangelio De Juan Capítulo 15 Sino en Primera de Juan El que guarda Sus mandamientos Obediencia Permanece en él Permanencia Y Dios en él Y en eso sabemos Que él permanece En nosotros Por el Espíritu Que nos ha dado Él permanece en nosotros Por el Espíritu Que nos ha dado Y nos capacita Para obedecer Y obedecemos Y entonces Permanecemos A Dios nadie Le ha visto Jamás Si nos amamos Si nos amamos Unos a otros Dios permanece En nosotros Y su amor Se perfecciona En nosotros Si nos amamos Obediencia Pero el condicional Si dice Que puede ser Que no nos amemos Unos a otros Puede ser Que yo desobedezca Pero si yo obedezco Y en mi obediencia Estoy amando Unos a otros Dios permanece En nosotros Uniendo nuevamente El concepto De permanencia Y obediencia Es interesante Porque para Juan En la literatura Juanina Si pudiéramos decir En español El concepto O el verbo Permanecer Aparece más Que en todo El Nuevo Testamento Entero De manera que Para Juan El concepto De permanencia Es vital Pero de la misma Manera que es vital El concepto De permanencia Para Juan De esa misma manera Juan entiende Que permanecer Es obedecer Que permanece Obedece Y tu permaneces Obedeciendo El ignorar La obediencia Pureza de vida Para Juan Es indicativo De no estar En Cristo El que lo ignora El que hace Algo ligero De la obediencia Eso implica Él no está Él no está En la vida Porque nadie Que está en la vida Hace de la obediencia Algo ligero Sino que le importa Mucho más El caminar Con Cristo Es disfrutar La comunión Si la comunión Con Cristo Es algo que Tú no estás Disfrutando Pregúntate acerca De si estás Caminando E implica Caminar Como Él Lo hizo Disfrutar La comunión Con Cristo Implica Caminar Como Él Lo hizo No perfectamente Pero Tú estás Tratando De seguir Sus huellas Tú estás Tratando De ver Dónde están Tú estás Tratando De pisar Dónde están Aquí está La huella Pisaste al lado Porque desobedeciste Pero tú lo que Querías Es obedecer Y aquí está La otra Y casi Pisaste igual Y tú estás Tratando De caminar Eso es como La palabra De Dios Nos manda A hacerlo La palabra Nos pregunta O nosotros Le preguntamos La palabra ¿Cómo caminó Cristo? Porque Juan Nos dice Que el que Permanece Camina Como el anduvo Entonces yo tengo Que preguntarme ¿Cómo caminó Cristo? Aquí está La respuesta La nueva versión Internacional En español Dice En los días De su vida Mortal Jesús Ofreció Oraciones Y súplica Con fuerte Clamor Y lágrimas Al que podía Salvarlo De la muerte Y fue Escuchado Por su Reverente Sumisión Por su Obediencia Reverente Ahora El autor De Hebreos Está Uniendo La idea De que Dios Padre La humanidad De Cristo Cristo en su Humanidad Se comportó Como un hombre Él Ofreció Oraciones Con súplica Con lágrimas Y Dios Oyó Las oraciones Pero ahora Está Atando La idea De las oraciones Oídas Y las respuestas A un concepto Vital Obediencia El texto Del autor De Hebreos Dice Y él fue Oído Porque era El hijo De Dios Aunque eso Era cierto Él fue Oído Porque era El santo Porque eso Era cierto Pero eso No es lo que Dice Él está Tratando De comunicarnos Algo Más A nosotros Está Tratando De comunicarnos Que una vida De comunión Le da poder A nuestras oraciones Porque Dios Así lo ha diseñado Entonces Cristo Ofreció Con Oraciones Y súplica Con clamor Y lágrimas Al que podía Salvarlo De la muerte Y fue Escuchado Por su Reverente Sumisión Ahí está Entonces La pregunta Que yo tengo Que hacerme Es Si la comunión Es tan importante Y lo es Que yo tengo Que hacer Para enriquecer Mi comunión Y esta Respuesta O esta pregunta Ha sido respondida De dos Maneras distintas Nada Y algo O mucho Uno pudiera decir Bueno Pero eso parece Contradictorio No Ambas Son ciertas Nada A veces Y mucho Otras veces Yo lo voy A ilustrar Suponte que yo decida Que ya esté unido Verdaderamente unido Y yo decía Que yo no voy a hacer mucho Porque como Él es la vida Y yo soy La rama El sarmiento Yo no voy a hacer mucho Entonces estoy haciendo Nada ¿Implica eso entonces Que Dios Tampoco puede santificarme? No Mira lo que Dios hace Dios orquesta Eventos Sufrimientos Soledad Humillación Una ballena Que me traga Y resulta que al final Yo soy transformado Esto es una manera Pero hay otra manera Como yo podría Enriquecer la comunión Que no evita Que estas otras Maneras se den Si estas maneras Se dan Y esto que voy a Mencionar ahora También se da Más rápido En mi santificación Pero si soy vago En las cosas Que voy a mencionar Ahora Dios dice Bueno Lo hacemos De otra manera Lo hacemos Por ballena En vez de por aire Te llevo a Nínive Por ballena Y ahí tu puedes Disfrutar la experiencia Yo necesito Hacer Nada A veces se ha dicho Bueno aquí está Entonces lo que Dios hace Yo necesito Hacer algo Como los puritanos Y los transformadores Entendieron El algo Ellos le dieron un nombre Medios De gracia Medios De gracia Medios Prescritos Por Dios A través de los cuales Dios Intenta Enriquecer Mi comunión Si yo lo uso Y eso es importante Es como la oración Dios quiere darme Cosa Pero el diseño La oración Para que cuando yo La pida El me la da Eso es un medio Que el diseño Pero el puede dármela Si yo orar Si es verdad Pero el diseño La oración Entonces la oración Enriquece mi comunión Con Dios Yo no creo que hay Que explicar mucho Como la oración Enriquece mi comunión Con Dios Pero en la oración Dios me Me revela cosas Me enseña cosas Me da convicción De pecado Me limpia Me da arrepentimiento Abre mis ojos A situaciones Que yo no veía Para que la vea De otra manera Y a mayor tiempo De oración Mejor mi comunión Es un medio De gracia Otro medio De gracia Es el estudio De la palabra Una simple Forma de verlo No hay duda De que la gente De santificación Es Dios Y de quien Habla la palabra De la gente Santificador Me revela El agente De santificación Pero ahora Mira como Cristo En la misma Ilustración De la vid Oye como Cristo Dice Si permanecéis en mí Si permanecéis en mí Y mis palabras Permanecen en vosotros Ahora Cristo Equiparó A su persona Con su palabra Si permanecéis en mí Y mis palabras Permanecen en vosotros Pedid lo que queráis Ahí está la oración Y os será hecho Ahí está el poder De la oración Te das cuenta ¿Te das cuenta entonces Cómo la oración Nutre la comunión Y le da poder A mi oración La palabra Perdón Cómo la palabra Nutre mi comunión Con Dios Y le da poder A mi oración Si permanecéis en mí Y mis palabras Permanecen en vosotros En Juan 17 17 Quizá el versículo Más clásico Para hablar De cómo la palabra Santifica Y al santificar Mejora mi comunión Con Dios Santificados En la verdad Tu palabra Es verdad Dios es el instrumento Santificador Pero Él tiene Aquí abajo Aquí está Dios Él tiene aquí abajo Un instrumento También santificador Del cual yo puedo O no hacer uso Y sabemos Que múltiples cristianos Hacen más uso Y menos uso De ese medio de gracia Que se llama Estudio de la palabra En la medida En que yo estudio La palabra Y la estudio No para conocimiento Sino para que Dios Me transforme En esa misma manera Entonces Mi comunión Va siendo enriquecida Tercer medio de gracia La comunión Con otros hermanos Mira lo que dice Hebreo 10.25 No dejando De congregarnos Como algunos Tienen por costumbre Sino exhortándonos Unos a otros Y mucho más Al ver que día Se acerca De qué manera La comunión Con otros hermanos Mejora Sí Mejora mi Comunión con Dios De qué manera La comunión Con otros hermanos Mejora mi Comunión con Dios Alguien quisiera Atreverse Sin pelearse Obviamente Perdón Es una lija Ok Hermano Puede resultar Una lija Para mí Porque me confronta A veces no me confronta Sino que me irrita Y yo tengo que desarrollar Qué cosa Paciencia Amor incondicional Ok Yo probablemente He irritado A alguno de ustedes Bueno Mi comunión Contigo Te ayuda En la comunión Con Cristo De qué otra manera Dominio propio A veces el hermano Sirve de freno Otra vez Yo necesito Que me levanten El ánimo ¿Usted nunca ha estado ahí? Pues solamente Soy yo Que he estado ahí A veces yo necesito Que me fortalezcan A veces yo necesito Que me recuerden Las promesas de Dios A veces yo necesito Que otro Me recuerde Promesas Que yo le he enseñado Pastor acuérdese Que usted mismo Me ha enseñado Hello No le ha pasado Entonces la comunión Con el otro Es vital Para yo tener Comunión con Dios Y por eso Yo tengo un mandato De que yo no deje De congregarme Primera de Juan 1.3 Lo que hemos visto Y oído Os proclamamos También a vosotros Mira para qué Lo que hemos visto Y oído Lo que fuimos testigos Oculares De cosas Fuimos testigos Auditivos de otras Y lo estamos pasando A vosotros Para que también Vosotros Tengáis comunión Con nosotros Lo que nosotros Vimos Lo que nosotros Oímos Lo estamos pasando Porque es importante Cuarto medio Participación Los reformadores Los reformadores Los reformadores La mayoría, la mayoría abrumadora de las comuniones aquí en nuestra iglesia que he tenido, yo experimento algo especial durante ese tiempo. Y es algo como que perdura en los hermanos incluso, que después de los tiempos de comunión no se quieren ir. ¿A usted no le ha pasado eso? Que yo a veces me he volteado y le digo, mi pueblo la gente no se quiere ir, parece que va a dormir aquí esta noche. Está media iglesia todavía. Eso ocurre más en esos tiempos de comunión. Y yo estoy convencido que es por esa comunión especial que Dios les da a su pueblo cuando eso se celebra apropiadamente, precisamente por lo que recuerda, la redención comprada a precios de sangre por su hijo. Eso no es cualquier cosa. Y resulta que al final, cuando tú llegas al libro de Apocalipsis, capítulo 5, tú estás alrededor del trono y resulta que estamos hablando de la misma cosa, del cordero que fue inmolado, a él sea la gloria y el dominio y el honor. Y por los siglos de los siglos. Amén. Estaremos celebrando la comunión. Primera de Corintios 10, 16. La copa de bendición que bendecimos, no es la participación en la sangre de Cristo. El pan que partimos, no es la participación en el cuerpo de Cristo. En otras palabras, esto no es pan y vino simplemente. Hay una participación en el cuerpo y hay una participación en la sangre. Aunque yo no la entienda bien, Pablo está tratando de comunicarme, una comunión especial en el pan y en el vino que tiene que ver con el cuerpo de Cristo y de eso que él está hablando. La meta número uno de Dios, desde que él decidió crear Adán y Eva, es comunión con él. ¿Se lo puede ver? En el jardín del Edén, comunión con Adán, estrecha, lo hizo su delegado, por así decirlo. Rige la tierra bajo mi autoridad, expulsó a Adán por el pecado, inmediatamente anunció, esto lo vamos a arreglar, porque yo creé, yo formé al hombre para comunión, él la ha roto, pero no lo voy a dejar así, esto hay que arreglarlo. Por tanto, el descendiente de la mujer, Cristo, va a herir en la cabeza a los descendientes de la serpiente y él le va a herir en el calcañar. Entonces, inmediatamente Dios comenzó a buscarla, a reganar esa comunión y Dios no rompió completamente la comunión con el hombre, le dijo a Moisés, hazme un tabernáculo, yo quiero habitar ahí en medio de mi pueblo, ponme una arca del pacto que me represente, yo voy a tener una nube encima y ese será el símbolo de que yo estoy en medio de mi pueblo y ponme el tabernáculo en el medio del pueblo. Hazme un templo, colócame en el mismo lugar. Terminó ese tiempo, mando a mi hijo, él es el templo ahora, con la plenitud de Dios, ponmelo en medio de mi pueblo. Ok, ahora mi hijo terminó su misión, llamo a mi hijo, sí, pero no se va a quedar mi pueblo sin mi presencia, sin mi comunión, mandamos al Espíritu Santo. ¿Y dónde va a habitar el Espíritu Santo? Porque Él es Espíritu, Él no tiene cuerpo, lo vamos a poner dentro de mis hijos, en el interior de ellos. Ahora yo voy a morar en su interior. Y luego cuando ellos mueran, y entonces, bueno, van a morar en mi presencia. Regresaron al Jardín del Edén, en la eternidad, por siempre, conmigo, jamás los separará nada. Dios nos creó para comunión con Él. Escucha lo que dice Packer, La comunión entre Dios y el hombre es el fin, tanto de la creación como de la redención. Es la meta hacia la cual deben apuntar, tanto la teología como la predicación. Es la esencia de la verdadera religión. Es de hecho la definición del cristianismo. Nadie lo puede decir mejor. La comunión del hombre con Dios es la meta de la creación y de la redención. Dios le ha dado importancia a eso. Tanto que envió a su Hijo a morir por nosotros. La redención es acerca de la gloria de Dios. Pero es acerca de limpiar y traer a comunión aquellos a quien Dios eligió y compró por su sangre. Kevin DeJone dice algo como esto. Es indescriptible, impensable que el pecador pueda tener comunión con el Dios Santo. O sea, ahora mismo cada uno de nosotros habita en un estado de pecado todavía. Y tiene comunión y es habitado y morado, y hemos nacido de nuevo por un Dios que es excelsamente santo. Eso es incomprensible. Y tres puntos entonces de enseñanza. Número uno, tú puedes conocer a Dios. Número dos, tú puedes tener comunión con Dios. Y número tres, tú puedes ser más santo de lo que piensas. Somos santos vagos. Es algo que Kevin enfatiza mucho a lo largo de su libro y creo que Piper en dos. O sea, tú puedes ser más santo de lo que tú piensas. Tú puedes luchar mejor por permanecer más cerca de Cristo de lo que lo haces. Y hablo de lucha porque la palabra habla de una lucha. Escucha como Pablo lo dice. Primera de Timoteo 6.12. Pelea, ¿quién? Tú, la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna a la cual fuiste llamado y de la que hiciste buena profesión en presencia de muchos testigos. Hay una batalla y una lucha que echar. Entonces, ¿contra quién es la lucha? Bueno, esto tiene cientos de años siendo enseñado de la misma manera. Tú tienes tres frentes contra los cuales luchar y están especificados en la palabra. Tú tienes que luchar contra tu propia carne. Los deseos de la carne se oponen a los deseos del Espíritu. Y los deseos del Espíritu es lo de la carne. Tú tienes que luchar contra el mundo que te oprime. Romanos 12.2. ¿Qué dice Romanos 12.2? Que no copiemos los patrones del mundo, no nos adaptemos. Bueno, ahí hay una lucha. El mundo quiere darte su forma. Yo digo que no me van a formar de esa manera. El muro quiere darte su forma. Yo digo que no me van a formar de esa manera. Tú tienes que luchar contra Satanás. Yo no sé si, una vez más, yo no veo un demonio detrás de cada cosa. Pero yo no sé si usted en alguna ocasión ha sentido la necesidad de cerrar sus ojos y reprender a Satanás de su vida. Usted necesita hacer eso. Y yo, de nuevo, yo no hago eso cada cinco minutos. Pero camino a la iglesia, yo hice exactamente eso en el día de hoy, mientras manejaba. Él está acechando como león rugiente, continuamente. Ese apártate de mí, Satanás, que Cristo hizo. Estaba usando a Pedro. Pero ese apártate de mí, Satanás, constituye para mí un modelo de cosas que Jesús hizo. Y yo tengo que caminar como él anduvo y yo tengo que repetir lo que él hizo. Y en ocasiones yo tengo que reprenderlo. Ahora hay un concepto vital. Está todo entrelazado para que no desbalancemos la balanza. J.C. Reilly, J.C. Reilly, yo creo que lo dice de muy buena manera. La buena batalla no depende de un brazo fuerte, de un ojo rápido o de un pie ágil. O sea, no depende de mi destreza, de que yo me haya hecho tan diestro en pelear contra Satanás. No, no es peleada con armas carnales. Es peleada con armas espirituales. Y el éxito depende completamente de la persona en quien tú has confiado. Dios. El éxito de la batalla depende completamente de la persona en que tú has confiado. Y él agrega entonces en su libro acerca de la santidad. El cristiano es lo que es, hace lo que hace, piensa lo que piensa, espera lo que piensa, espera lo que ha creído. Y eso que ha creído es más o menos cercano a su revelación. Me queda una más y con eso cerramos. Estamos en una batalla que es buena. Es buena para mi alma, porque me va aproximando la imagen de Cristo. Es buena para, o mejor dicho, es buena porque yo peleo esa batalla bajo el mejor general posible. El Rey de Reyes, Señor de Señores y Jefe de los Ejércitos. Es buena porque va a terminar en gloria. Quizá ahora mismo yo no la veo. Quizá yo ahora mismo estoy en un momento de vergüenza. Pero va a terminar en gloria. Y es buena porque la victoria está garantizada. Es una buena batalla. Pelea la buena batalla. Tú tienes garantía. Tú tienes la victoria. Tú tienes el mejor de los generales. Cuando la batalla sea completada, tú estarás frente a tu comandante en jefe, Jesucristo. Eso es. Permanecer y obedecer. Permanecer y obedecer. Permanecer y obedecer. De una manera no en tensión. Esta es una producción que llega hasta ustedes gracias a los aportes de individuos y empresas comprometidos con la defensa de la fe. Para más información, preguntas y comentarios, visite nuestra página de internet www.integridadysabiduría.org. En esta página encontrará información sobre la producción de este y otros recursos que ponemos a su disposición, como también las formas en las que usted puede contribuir con la producción de programas como estos. Les invitamos nuevamente a visitar nuestra página de internet www.integridadysabiduría.org. Será hasta la próxima cuando nos reencontremos en su palabra. Fuimos llamados para vivir en su palabra. ¡Gracias!